Arrasando Oye papi, dámelo todo Arrasando Arrasando con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno, despechando todo lo malo No hay oscuridad que cubra esta luz que mi deslumbra Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando Arrasando con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno, despechando todo lo malo No hay oscuridad que cubra esta luz que mi deslumbra Arrasando con la vida 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 Arrasando Arrasando con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno, despechando todo malo No hay oscuridad que cubra esa luz que en mí deslumbra Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando Oye papi, dámelo todo Arrasando con la vida, cosechando la vida Arrasando con la vida, cosechando la vida